Andale pues hombre, continuamos bailando con esto que dice así ¡Súbale compadre! ¡Súbale compadre! Ay chela cuando yo muera, quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile, la muchacha se divierta Y cuando ya esté en la caja, que no me entierren con manchas Que me toquen los cazadores, pa' que bailen las muchachas Y cuando ya esté en la caja, que no me entierren con manchas Que me toquen los cazadores, pa' que bailen las muchachas ¡Te juro! Y cuando ya esté en el cielo, jodando le encuentro al creador Le diré que fue un bailero, que también fue un pachanguero Y cuando ya esté en el cielo, jodando le encuentro al creador Le diré que fue un bailero, que también fue un pachanguero Van a bailar, van a gozar, los cazadores van a tocar Van a bailar, van a gozar, los cazadores van a tocar Y llegó la sabrosura El nombre del acordeón costeño Ese acordeón, ese acordeón ¡Ey! 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 ¡ Para que la goce toda mi gente de Oaxaca Y Guerrero, como dice Y eso, y eso Pero que sabrosura, papá Y eso, compadre, si aquí vamos bailando ¿Ya se cansó? Eso, compadre Y vamos a ir a más o menos esa noche Para que siga bailando Toda mi gente del estado de Oaxaca Con mucho cariño Y arriba, Oaxaca Eso A eso aquí andamos, compadre Dándole duro a la música Y son los cazadores de la sierra De Santa Catarina Mixepec, sí señor Y ahora seguimos bailando Con más temas bonitos, sabrositos Para que siga bailando, mi gente Con esto que dice El domingo nos conocimos Y fue allá por tu escondido Oaxaca Con barito Sale Dice así El domingo nos conocimos Y el lunes ya nos hablamos Y el día más de tempranito Nos estábamos abrazando Y el día más de tempranito Nos estábamos abrazando No sé por qué me enamoré A ti me estaba esperando No sé por qué me enamoré A ti me estaba deseando No sé por qué me enamoré A ti me estaba esperando No sé por qué me enamoré A ti me estaba deseando ¡Hey! Y a gozar, gozar Recuerdo que me decías, vente vamos a pasear Recuerdo que me decías, vente vamos a pasear Si me llevas a Catalina, ahí me quiero quedar Si me llevas a Catalina, ahí me quiero quedar No sé por qué, me la voy Antes te estaba esperando, no sé por qué, me la voy Antes te estaba deseando, no sé por qué, me la voy Antes te estaba esperando, no sé por qué, me la voy Y antes te estaba deseando Recuerdo que me decías, vente vamos a pasear Recuerdo que me decías, vente vamos a pasear Si me llevas a Catalina, ahí me quiero quedar Si me llevas a Catalina, ahí me quiero quedar No sé por qué, me la voy Antes te estaba esperando, no sé por qué, me la voy Antes te estaba deseando, no sé por qué, me la voy A ti te estaba esperando, no sé por qué Me enamoré Y a ti te estaba deseando ¡Uy! Y nos fuimos Bailando A Santa Catarina, mi XCV ¡Zúmbale, zúmbale! ¡Eso! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! ¡Qué bárbaros, qué bonito baila, mi gente hermosa esta bonita noche! ¡Qué bárbaros! Continuamos jugando música esta noche, compadrito Revilla Records La marca de los éxitos